en el marco a la fiesta patronal San Pedro y San Pablo, les invita a formalizar su estado conyugal en el matrimonio civil comunitario dos mil veintitrés a realizarse el martes veintisiete de junio en el complejo naval inscripciones hasta el dieciséis de junio. Mayor información en la oficina de registro civil ubicado en la avenida veintiocho de julio ciento noventa y cinco legalizar el estado de convivencia es fundar una base sólida en la familia. Municipalidad distrital de Pulchana, una cuestión al servicio de todos. Olmex Escalante, alcalde.